Hola, me llamo Juanito y aquí está una mea mea que se llama María. También hemos perdido un niño en el equipo que no ha podido venir. Estamos hablando de un medio del ecosistema terrestre que se llama luz que hay en el terreno. En el luz que hay en el terreno hay del clima, las plantas y las animales. En principio hablamos del clima. El tiempo es caluroso. El verano es caluroso y el viernes no hace tanto frío. Y ahora vamos a hablar de las plantas. Hay dos tipos de plantas. La abuela y la abuta. Ejemplos de las dos. La enzina, el vino y el abete. Y los abutos, el gasto, el domenio y el almacenio. Las plantas pueden ser abutas o árboles y pueden soportar todo el calado. Por último hablaremos de los animales. Pueden ser pájaros, ardillas, águila y caballeros. Hay muchos tipos de animales.